Fue publicada en 1888 en Lima, siendo la penúltima novela de Mercedes Cabello de Carbona y una de sus obras más exitosas. Ambientada en la capital peruana de fines del siglo XIX, en la época conocida como Reconstrucción Nacional, relata la vida y excentricidad de una dama de la alta sociedad que, sin embargo, envuelta en coqueterías y vanidades, pierde toda la fortuna de su matrimonio, llevándola a la miseria completa y a la prostitución.